¡Vamos! Y dije, uh, no puedo ver la luz No dormiré si no te puedo hallar Hola, hola queridos amigos Aquí estamos en Chicureo, en el local Las Brujas Y después de tanto tiempo nos volvemos a reencontrar Así que vamos a celebrar juntos estas fiestas patria ¡A mega apuesta! Seguimos dejando huellas Y dije, uh, no puedo ver la luz No dormiré si no te puedo hallar